Dime si es verdad, me dijeron que te está casando Tú no sabes lo que estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mí fue dura Cena que te llevo a la luna, y yo no sufrase nací Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Esto no me gusta Esto no me gusta Yo sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento Estoy sufriendo en la soledad Y aunque tu padre no aprobó esta relación Yo sigo insistiendo en mi perdón, lo único que importa es de tu corazón Te estaba buscando, por la calle gritando, esto me está matando Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, 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 y tú sin mí, dime quién puede ser feliz Y esto no me gusta Esto no me gusta Esto no me gusta Yo te juré a ti ese eterno amor, y ahora otro te da calor, como una noche tienes frío Yo sé que te parece un peor, pero yo estoy en tu corazón, y por eso pido perdón Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Esto no me gusta Es que yo sin ti, y tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta Yo soy feliz Dicen como sabe lo que quiere hasta que lo pierda, pero negra hayualmente que cago lo que uno quiere No me puedo tener idea Es que hacer el intento Y voy a hacer el intento No quiero vivir así Y voy a descercar Nicky Jam Enrique Iglesias Haciendo headphone Saka White Black Cuando yo veo Gracias.